Que onda amigos de YouTube, estamos en un unboxing bien culero de unos headsets nuevos Como pueden ver aquí, este, vamos a abrirlos Son marca Genius, eh, para que vean me costaron, vean Ahí pueden apreciar cuánto me costaron 200 baros, eh Se ve que son, son este, más o menos, ¿no? De una calidad, este, decente Aquí empezamos a sacar todo Y pues como ven, el unboxing es bien esta mamada La puta caja viene nada más con su instructivo Pinche instructivo de que se debe hacer Y que no se debe hacer con esta mamada Dice headset manual Ahí pueden ver Y pues nada más Italiano, ajá Español, conecte A ver, aquí está el español Ahí están las instrucciones, lo que se debe hacer Ajá, y de aquí pues nada más viene lo mismo Pero en descripción gráfica Enfócate chingadera Sí, muy bien Ahí está Y bueno, pues aquí está la mamada esta Que viene en su, como Madre esta Que cuando explotan las burbujitas Suena como si te echas un pedo Nada más que ahorita no suena Por alguna extraña razón No suena Bueno, X Y pues viene lo que viene siendo El headset Eh, vean Este obviamente, pues El micrófono va del lado izquierdo Como en todos Se ve que los Las gomas estas son Son de buena calidad El audio se ve que Pues sí está bien Trae su gomita ya puesta Digo, su Sí, pues su goma espuma Los conectores Aquí están Vean, conectores Y Y ya No trae regulador de volumen Ni nada de esas chingaderas Así que pues bueno Este fue un unboxing culero Del canal Este, si les gustó Dejen su me gusta Y nos vemos Este, al rato En el live stream Por cierto, eh Vayan y Y gocenlo, por favor Nos vemos al rato En el live stream Bye